El partido de la Universidad de Lima Dimos todos de nosotras que entrenamos día a día, ponemos empeño en los entrenamientos y aquí en la cancha damos los resultados En realidad fue el trabajo de todas, porque somos un equipo, estos puntos merece el equipo por todo el esfuerzo que venimos dando todos los entrenamientos A seguir sumando nada más para poder seguir a poder Chicas, ¿se imaginaban un resultado tan agultado? La verdad no, nos imaginábamos un partido más parejo, nos tirábamos por un empate porque la U de Lima también jugaba muy bien Solo que esta vez nosotros pudimos acertar en los goles Seguir entrenando nada más y seguir dando un buen resultado en la Universidad La pretemporada resultado para ustedes chicas, ¿no? Porque se les ve un equipo muy rápido, los músculos están sueltos por lo que se ve y por lo que se ve también se comprenden muy bien Claro pues, sí, el trabajo en equipo y la buena actitud y por ahí un poco de... Pero sí, sí, cuando trabajamos en equipo lo hacemos bien, siempre hay que trabajar en equipo para tener buenos resultados siempre Chicas, viendo lo académico, como saben, ¿qué es lo que estudian? Si me pueden decir por favor cada una de la Universidad en Carcilaso de la Vida Yo estudié Administración y voy en el tercer ciclo Administración también, primer ciclo Muchas gracias chicas, algunas palabras finales que quieran dar a todos sus fans de que son los goleadores del equipo Nada, que no me iban a apoyar, nomás, que no me iban a apoyar Pues sí, que apoyen más al fútbol, al fútbol Un poquito más de público, ¿no chicas? Sí, un poquito más de público Muchas gracias Muchas gracias por haber estado aquí conmigo y darme esta entrevista Gracias